La tenia es un parásito, un gusano que vive en el tubo digestivo de aquellas personas infectadas por la misma. También se le conoce como solitaria o lombriz solitaria. Puede vivir hasta 30 años en una persona infectada. Una lombriz adulta tiene cabeza, cuello y una cadena de segmentos con forma de anillos. En el caso de las infecciones porteña, la cabeza se une a la pared intestinal y los segmentos por los que está formada crecen y en ellos se producen huevos. Se pueden fabricar miles de ellos, alcanzando más de 10 metros de longitud, aunque se han encontrado gusanos de hasta más de 20 metros. Los segmentos se van desprendiendo del cuerpo de la lombriz y salen del tubo digestivo por las heces. Una infección porteña se produce por el consumo de alimentos contaminados con huevos o larvas de esta lombriz. ¿Cómo? Por haber entrado en contacto con objetos contaminados por heces contaminadas y luego ingerirlos. Por ejemplo, en carnes o pescados que no están lo suficientemente cocinados. Las infecciones porteña suelen ser leves, aunque en ocasiones, poco frecuentes, pueden ocasionar problemas graves. ¿Cómo saber si tienes la tenia? Aunque como hemos dicho, la tenia tenga hasta 20 metros de largo y pueda estar alojada en su huésped durante mucho tiempo, suele ser asintomática, es decir, no presentar síntomas. Además, estos síntomas llegan a ser tan inespecíficos que se asocian con dificultad a la presencia de un parásito en el intestino. Existen dos tipos de infección porteña. Está la infección intestinal y la invasiva. En función de ellas, pueden darse unos síntomas u otros. En la infección intestinal pueden llegar a sentirse náuseas, diarreas, dolor abdominal, pérdida de peso, mareos. Si provoca una deficiencia de la vitamina B12, puede provocar sensación de adormecimiento o insensibilidad. Si se trata de una infección invasiva, también llamada cisticercosis, que se da cuando la larva sale del intestino, atraviesa las paredes del mismo y entra en el torrente sanguíneo, llegando a tejidos en los que se pueden formar quistes y provocar dolores de cabeza, signos neurológicos como convulsiones, bultos debajo de la piel, latidos cardíacos anormales. El diagnóstico se hace con un examen de heces, pues en ellas se hallarían segmentos o huevos de gusano. En el caso de que sea una infección invasiva, se diagnostica por pruebas de imagen o exámenes de sangre. Una vez diagnosticada, en el caso de la infección intestinal, se puede tratar con un fármaco antiparasitario. Este consigue matar al parásito, lo paraliza y finalmente termina siendo expulsada por el ano. Después, se administra un laxante para que no queden huevos en el organismo. La cisticercosis, por su parte, tiene un tratamiento más complejo pudiendo requerir cirugía. Para su prevención, lo mejor es tomar las adecuadas medidas higiénicas. En algunos países, el ganado se somete a inspección veterinaria, pero igualmente se recomienda cocinar muy bien la carne y el pescado. Por ejemplo, a la hora de cortar la carne una vez hecha, el líquido que le salga debe ser marrón, no rojizo. También la congelación durante algunos días, de 7 a 10, ayuda a matar a estos parásitos. La prevención incluye también lavarnos bien las manos después de ir al baño o antes de comer y manipular alimentos. Si comes verduras crudas, procura pelarlas, de igual forma que la fruta, y lava bien los vegetales. En caso de viajar a zonas donde la infección portenia sea frecuente, procura tomar agua embotellada.